Te voy a dar la bienvenida a este nuevo encuentro de Artes, por supuesto, porque es Martes, un nuevo mes y seguramente nuevas cosas, ¿no? Para aprender para tu casa, para los chicos un montón. Y yo voy a agradecer muchísimo, muchísimo a quien me está vistiendo ahora las maridas así que le mando un beso enorme a Maru y a Ali, que son las que me asesoran ¿Dónde quedan las maridas? Las maridas están en el barrio marítimo en Hudson en zona sur. Muy bien ¿Y vos? Guadalupe, por supuesto Pero claro Beso enorme a Rocío y bueno, y a la responsable de Guadalupe, Lourdes Así que muchas gracias que nos están acompañando para hacer esta pinturita Una pinturita como la que vamos a hacer ahora seguramente Ah, sí, sí, porque vos tenés que trabajar Porque me voy al taller que está Graciela Franco Quiero ver lo que estás haciendo, dale Bueno, adiós Hola, hola, hola Hola, hola Espacio, ¿cómo se usa? Graciela Hola, hola ¿Cómo nos crees? Bien, Rocío, muy bien Bárbaro Me alegro, ¿qué vas a hacer? Vamos a trabajar bastante Vamos a presentar el gel medium y vamos a trabajar también con Modbosch haciendo decoupage Vamos a hacer una composición sobre un fibro fácil en este caso con una base que la hice con agua marina y sin atostado una base lavada simplemente como para tener un fondo Con esto vamos a hacer un decoupage para eso vamos a usar Modbosch Lo primero que les voy a enseñar es esto Vamos a hacer básicamente el papel papel Decorado Papel propio Vamos a trabajar con papeles entonces vamos a hacer un papel decorado con gel medium con un poquito de acrílico y de paso podemos mostrar que la característica de este producto es que le da consistencia al acrílico para eso está diseñado y que no le cambia el color entonces mirá así yo hice en el papel puse un stencil mezclé los dos productos y le di la textura Vale Entonces a partir de ahí hicimos el papel Sí Con esto yo voy a hacer una composición para esto voy a usar Modbosch Voy a pasar sobre la superficie que ya te conté que estaba preparada con un poquitito de Mirá Acá no hace falta si te pasás a ver si te pasás del espacio donde vas a pegar papel no importa porque cuando esto se seca no se nota No se nota Entonces yo corté un trozo de papel que ya había preparado Sí Lo pego sobre esto voy a pegar una tira Estás usando papeles de de guía telefónica Sí Este es papel de guía Me gusta mucho trabajar con esto por varios motivos primero porque este papel es tiene una te permite trabajar porque es Es muy finito Exactamente Entonces se adapta perfecto a la superficie y después porque la terminación queda me gusta mucho Mirá paso Modbosch también sobre el papel que preparé Por debajo y por encima Y por toda la superficie sí para que esto se hidrate bien Ahora voy a colocar elijo el lugar Voy a colocar la otra tira y vuelvo a pasar sobre el papel Acá podés usar tanto papel de guía como cualquier papel Podés usar papel de servilleta si querés Lo podés hacer incluso hasta con tela Entonces una vez que hice esto y esto se secó voy a darle un flotado que lo voy a hacer con siena tostado y este para darle un envejecido y después lo único que tenés que hacer es hacer la decoración que en este caso yo usé gemas y bueno con piedritas Bueno pero básicamente la idea es esa es una base acrílica colores exactamente arriba del mostró Más que nada la idea es mostrar cómo se puede trabajar con el papel hecho artesanalmente y bueno y tenés un trabajo súper exprés sí lo haces muy bien lo haces vos lo más lindo y bueno papeles hechos en casa mejor mejor bueno muchas gracias un gusto nos vemos la próxima hasta luego nosotros continuamos Eureka desde 1925 calidad única tradición y vanguardia en el mundo del arte decoupage scrapbook y papeles show del 13 al 15 de agosto en Palacio San Miguel Zipacha 84 capital seminarios cursos rápidos venta de materiales www.decoupageshow.com.ar la tendencia está aquí y estamos dispuestos a modelar porque nos vino a visitar Alejandra Gutiérrez ¿cómo estás? muy bien Gaby ¿cómo andas vos? tanto tiempo bienvenida de nuevo gracias como siempre las cosas hermosas que nos trajiste siempre hoy son abejas sí un par de abejitas enamoradas están enamoradas muy bien mira claro tenés razón son ambos sexos por el celeste y el rostro muy bien ¿qué vamos a hacer? vamos a empezar por la cabecita entonces la cabecita como siempre es una esferita una esfera con prolongación para esto usamos la misma cantidad de masa que el tamaño de la esfera entonces luego lo que vamos a hacer es donde termina la esfera marcar una un ahuecado con los dedos sí ahí de esta manera sí luego vamos a separar un poquitito por la mitad para los mofletes ajá sí ahí sí sí marcamos una separación para los cachetes sí y con un marcador de boquita lo que vamos a hacer es marcarle una sonrisa sí este tiene una sonrisa como si fuera una ventanita algo así pero yo lo único que voy a utilizar para este muñeco es la parte de arriba entonces lo que voy a hacer es apoyar ahí sí solo le voy a marcar la parte de arriba la parte de arriba ahí después vamos a marcar un labiecito inferior bien ahí y vamos a hacer una pronunciación con el bolillo ahí para marcarle una sonrisa sí todo esto ahí suavizamos marcamos bien acá sí parece muy fácil es fácil Gaby vamos a ir un poquito más adelantado ahora sí acá yo ya tengo uno ya está con los ojos antenas y demás sí la nariz es nada más una esferita sí las antenitas son alambrecitos donde va a ir enroscado los ojitos para darle un poco de más de realismo lo que hacemos es este movimiento así sí y ahuecamos un poquitito los ojos el bolillo siempre gira gira sí yo voy a ir moviéndolo ahí sí bueno entonces vamos a ir al siguiente paso que es las piernitas dale sí vamos a buscar las piernitas para acá entonces partimos de una pelotita sí ahí y esta pelotita yo la divido por la mitad ahí sí una de las partes la estilizamos ahí sí la apoyamos y marcamos hacemos presión en la parte donde va a ser el talón sí ahí marcamos un poquitito el empeine y ahí las dos hacemos de la misma manera lo que vamos a hacer es por un poquito con un poquito de rocío vegetal vamos a pasar por cada piernita sí y entonces vamos a apoyarlas o clavarlas en un pedestal de tergopol para que queden firmes sí y no se muevan bueno el siguiente paso es el cuerpito sí el cuerpito hacemos una ferita con prolongación con más o menos casi el doble de la cantidad de masa con respecto a la ferita que vamos a forrar entonces vamos a hacer el forrado como siempre ahí de un lado vamos a hacer la prolongación para lo que va a ser el torso de la abejita sí ahí y del otro lado vamos a seguir estirando masa para hacerle ¿cómo se llama eso que tiene? esto la colita la colita el aguijón gracias gracias sí eso la colita el aguijón muy bien entonces del otro lado seguimos haciendo la prolongación sí para marcarle el aguijón ahí estilizamos un poquito más para el torso acá es retierna pero se supone que cuando te pica te mata claro se supone depende eso es alérgica o demás me parece sí entonces ahí acá ya tenemos un pasito más adelantado yo le di acá un movimiento que lo que hice fue así como retorcerla sí como para que como que tenga un poco de movimiento el cuello claro de costadito ahí bien entonces acá lo que vamos a hacer es estirar masa con un rodillito y vamos a cortar y vamos a cortar tiritas bien tiritas así de diferente ay mirá te juro que pensé que estaba pintado qué genia mirá entonces acá lo que hacemos es más fácil sí es más fácil entonces vamos a si la masa está fresca lo que podemos hacer es pegarlo directamente ahí y hacerle unos buenos masajes si no si la masa está seca lo que vamos a hacer es colocarle un poquito de cola vinílica en cada tirita bien sí bien entonces bueno mientras vos seguís haciendo eso yo aparte de felicitarte gracias miren lo que tengo acá es un chiche la estuve mirando se llama princesas es la nueva publicación de Alejandra Gutiérrez está lleno de proyectos tiene un pulpo una carroza un gato tiene también ¿cierto? un gatito un cupcake exacto está completo les puedo asegurar tienen de todo súper completa colorida la calidad del papel miren este miren este portarretrato ¿no es divino? la calidad del papel es única súper bien presentada los colores divino te felicito Ale gracias la verdad que estoy muy feliz con ese proyecto ¿qué te parece? más para menos se llama princesas así que correte hasta el kiosco lo pueden conseguir en las librerías en las casas de cotillón en las artísticas bien si quieren saber alguna dirección en especial me pueden consultar por el face que yo estoy poniendo las direcciones donde se consigue el libro muy bien y seminarios seminarios ahí tenés un machete tengo un machete acá dale el 17 de agosto vamos a estar en La Pampa el 5 de octubre en Olavarría bien el 19 de octubre en Gualeguaychú y el 7 de diciembre en Tierra del Fuego bien ya escucharon Alejandra tiene el bolso armado y vas a estar ¿dónde? en una expo en expo hobby de septiembre decoración y fiestas y decoración bien ahí vamos a estar en frente justo de la entrada en el primer piso con todos nuestros productos también con el libro nuevo los DVDs clases demostrativas así que va a ser completo va a ser una exposición muy linda bárbara así que ya la escucharon Alejandra de todos los insumos revista va a estar viajando tiene el bolso armado esta chica no para Ale te felicito gracias Gabi esto y mucho más en la página en la página si en la página o si no en el Face en la página o en el Face Ale te refelicito bueno gracias Gabi dale nos gustó día continuamos con más artes Alejandra Gutiérrez cursos de modelado en porcelana fría en Florencio Varela Quilmes Centro y Palermo curso de modelado de personajes con inscripción todo el año reserva tu lugar 4-774-5867 o info arroba alejandra gutiérrez punto com punto ar ya llega Expo Hobby fiestas y decoración el evento donde se reúnen los mayores exponentes del arte y la decoración exposición venta y talleres en vivo porcelana fría souvenirs decoración de tortas cotillón y mucho más todo para decorar y hacer que tus fiestas sean únicas Expo Hobby fiestas y decoración del viernes 13 al domingo 15 de septiembre en Sarmiento 1867 ciudad de Buenos Aires de 13 a 20 horas más información en www.expohobby.net y en Artes le vamos a dar la bienvenida a Laura Patterson ¿Cómo andas? Laura Muy bien, gracias que nos va a presentar un producto súper novedoso que es el Cruz Oleum Así es es un aerosol da muy buenos resultados es un producto en realidad lo trabajamos en decoración pero también es un producto de obra se trabaja sobre distintas superficies tenemos una variedad bastante importante porque tenemos productos que imitan granito fluo neón en este caso vamos a usar un aerosol para pizarrón ¿Sí? nos facilita el trabajo para que después se pueda escribir con pizarrón exactamente un pizarrón como de la escuela igual igual nada más que acá nos da la prolijidad del aerosol de la aerosol pincelada y queda muy lindo bueno ¿Cómo se llama Chocboard? Chocboard es el aerosol que vamos a usar para la pizarra sí, así es y vamos a ver también un decapadito porque la idea es poder reciclar lo que tenemos ¿Sí? entonces y darle un acabado exactamente que sea útil y decorativo a la vez entonces lo que más me interesa mostrarles es que de un una madera de fibro común como es este marco que tiene una moldura y un pedazo de madera de fibro fácil podemos reciclarlo y darle una utilidad entonces primero quiero mostrarles cómo se usa a este aerosol como todos los aerosoles tenemos que moverlo un poquito ¿Sí? porque las bolitas que están adentro mezclen la pintura ¿no? exactamente exactamente bueno y lo que vamos a hacer es darle toques vamos a alejar un poquito así a todo es fundamental aprender a usar el producto para no desperdiciar esto lo que tiene la particularidad que seca muy rápido ¿sí? esto en un ratito vamos a ver mientras hacemos el decapado que ya está secando ¿sí? entonces vamos a poner un poquito mientras les quiero contar como dijimos que era un reciclado ¿cómo hice? es un decapado provenzal así se llama todo lo que es colores oscuros abajo imitamos una madera que le pasó el tiempo vieja desgastada exactamente eso es partimos de la base de una es como la moldura que tenemos en el marco es crudo es un fibro en crudo le vamos a dar un color chocolate ¿sí? puede ser un azul un rojo un color que queramos ¿podés usar un aerosol ahí también? podemos usar un aerosol podemos usar un acrílico un esmalte acá es indistinto ¿sí? lo que hacemos es pasar vela o parafina un pedazo de vela ¿sí? lo pasamos bien bien por todas las salientes donde nosotros después vamos a decapar es desgastar básicamente es desgastar la madera pasamos bastante vela una vez que pasamos vela lo que vamos a hacer es darle como vemos acá en el terminado un amarito de blanco un color blanco común puede ser un blanco antiguo puede ser un tono clarito en realidad nosotros lo que podemos hacer con estos marcos viejos es darle el color que queramos que nos vaya bien en la decoración que tenemos podemos dar 10, 12 colores siempre en el medio vela la vela es el medio grasoso que hace que cuando nosotros vayamos a lijar como vamos a hacer ahora se vea el color que vamos a ver que pone vela pintura vela pintura y así la cantidad que queramos los muebles antiguos que donde vino de esa forma decapados después aparecen los colores exacto lo que hacemos con una lija es recordemos que tenemos el color chocolate debajo la vela y el blanco empezamos a decapar de esta forma empieza a salir el marrón que tenemos abajo yo en este caso elegí un color claro porque bueno ya en la pizarra tiene un color bastante oscuro entonces de esa forma nosotros logramos un decapado así es un decapado simple de un solo color y como les decía pueden poner los colores que más les gusten y lo lindo de esto que vos estás pasando muy suave la lija exactamente porque la vela justamente permite eso exactamente súper suave no tengo que hacer presión y queda muy lindo por supuesto que con colores se luce muchísimo más claro pero bueno acá que hicimos imitar este decapado provenzal que es un color oscuro abajo y arriba un color clarito así que bueno espero que lo pongan en práctica como les contesto ya casi está secando ya casi está seco se puso como opaco con los colores que tienen que poner opaco así es y ya podemos podemos dibujar pintar hacer lo que queramos que queda perfecto y todos con estos aerosoles que vienen miren las gamas de colores que tienen sí muy bien seguramente otra vez nos vas a enseñar sí por supuesto sí 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 podemos hacer falsos acabados que quedan perfectos también Laura ¿para dónde puede conseguir la gente estos productos? bueno se pueden conseguir en artísticas seguramente van a servir los datos donde pueden obtenerlos sí en artcraft tenemos toda la línea completa de estos aerosoles qué bueno bueno Laura te agradecemos muchísimo bienvenida a artes muchas gracias y bueno un gusto vale gracias y nos encontramos en otro momento cómo no sí gracias nosotros continuamos con más artes Artística Artcraft un mundo en el que encontrarás los insumos necesarios para el arte real exa decoupage arte francés cursos y seminarios pintura decorativa y mucho más visita nuestro sitio recorre nuestro catálogo registrate y enterate de todas las novedades www.artisticaartcraft.com puntual ArtSale se realiza por tercer año consecutivo siendo una iniciativa de Global Art para fomentar la difusión y promoción de los artistas e incentivar así la venta de obras de arte por eso el leitmotiv es pinturas esculturas y fotografías de artistas contemporáneos a precios accesibles los esperamos del 8 al 11 de agosto en el Centro Cultural Borges de 12 a 21 horas allí estaremos con nuestras obras y por supuesto con el stand de artes no te lo podes perder es una cita imperdible y en nuestro espacio de Eterna estamos con la profesora Rosana Ovejero ¿cómo le va? muy bien Gabriela ¿bien? todo bien bueno ¿qué nos trajiste de lindo para este hoy? la propuesta de hoy es un cuadro para un dormitorio de una niña el motivo es una mariposa la técnica que voy a usar es el uso de las lacas vitrales generalmente las lacas vitrales las usamos en vidrio pero en este caso vamos a usarlas sobre superficie rígida sobre madera sobre fibro fácil bueno ¿y cómo empiezo? bueno voy a contarles cómo empecé a hacer este trabajo el trabajo terminado tiene un contramarco que es un fibro fácil el cual lo tengo que preparar previamente yo voy a usar gesso para texturar quiero mostrarles que es súper sencillo el paso que estoy haciendo no tiene ninguna no está sellado el fibro fácil simplemente estoy usando el gesso sobre la superficie y voy texturando yo marqué hice como un contramarco sí delimitando la línea donde va a ir pegado el cuadrito que tiene la mariposa sí o sea le doy la textura que quiero le doy la textura puedo usar stencil puedo usar la espátula como lo estoy haciendo si no me gusta con textura puedo usar pincel directamente aplico el gesso como base y lo dejo yo en este caso propuse hacerlo con textura este es un paso vamos a dejar de lado y seguimos con el paso del marco en sí del cuadro en sí que es la mariposa aquí está sobre una un fibra también blanco vamos a usar un stencil sí yo en este caso ya lo tengo al trabajo terminado digamos aplicamos el stencil en este caso es así texturamos de la misma forma con gesso retiramos el stencil y nos queda la silueta de la mariposa bien una vez que secó eso yo apliqué multipropósito en los relieves del gesso el multipropósito donde después para el trabajo terminado voy a aplicar foil previo a eso de aplicar el foil voy a usar la pasta de relieve la pasta de relieve es lo que se utiliza para las lacas vitrales entonces voy a hacer todo el contorno de esta mariposa con la pasta de relieve esto me va a permitir que cuando aplique yo la laca vitral y use los diferentes tonos no se me mezclen entre sí esto es el límite claro contiene la contención justamente para las lacas vitrales yo voy a hacer este paso y voy a pasar con las lacas vitrales porque en realidad este es un paso que hay que en todo el trabajo donde tiene la textura claro 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 las lacas vitrales generalmente se deben utilizar con pincel de pelo sí teniendo el pincel de pelo vamos a usar vamos a empezar con el magenta ¿puede ser? magenta ¿me podrías alcanzar? sí, yo acabo de chichita dale bien magenta vamos a usar el color magenta vamos a empezar a aplicar en las en las alas de esta mariposa tiene color magenta en la parte inferior uno podría poner los colores que quiere hay uno que es tornasol ahí en los que tenés uno transparente que tiene una purpurina no me pasaría es un poquito de ese bueno aquí está el tornasol sí, perfecto entonces con ese tono vamos a suavizar vamos a dar un poco de transparencia usamos un poquito el tornasol eso lo aplicas sobre el color sobre el color entonces lo que me va a ayudar es a darle una transparencia va a seguir siendo el magenta pero en un tono mucho más transparente las lacas vitrales van secando son productos al solvente se van evaporando y van secando quizás depende de la cantidad de producto que yo ponga el tiempo que cueste en secar y el clima también tiene muchísimo que ver la idea es aplicar los tonos e ir fundiéndolos ves yo voy suavizando bueno podemos pasar al azul ultramar azul ultramar ese que está todo este acá perfecto azul ultramar mira que color perfecto viste que lindo tono si está buenísimo bueno este tono lo vamos a usar en la parte de arriba en las alas superiores fíjate que yo hago es como por goteo lo que hago si bien el pincel me va a ayudar a expandirlo sin dejar huella porque estoy usando un pincel de pelo y la transparencia se la voy a ir dando yo con el incoloro o el tornasol tenemos el tornasol que viene con una purpurina plateada dorada o violeta también puede haber verde y si no tenemos el incoloro solo que sería totalmente transparente yo voy aplicando el incoloro y ayudo a suavizar Rosana contame ¿hay una expo en el sur? hay una expo tenemos una exposición en Neuquén el día 17 y 18 de agosto muy bien vamos a dar una capacitación y va a haber trabajos de hágalo y llévelo y seminarios muy bien eso prestará atención y aparte otra cosa que les quería decir que no no se la pueden perder que vayan que las busquen en las artísticas miren acá tengo las revistas de Eterna que se llaman Blanco Magazine acá están aquí tenemos los tres números para que podamos mostrar tienen las tapas tienen muchísima información trabajos que ustedes quieran hacer los materiales técnicas los profesores decoupage técnicas mixtas bueno imagínense todo lo que tiene que ver con todos los productos de Eterna para utilizarlos como corresponde y así obtener el máximo potencial del producto porque hay que saber utilizarlo para que bueno el trabajo luzca todas las cosas que nos vienen enseñando las profesoras de Eterna bueno las van a tener acá así que se corren hasta las artísticas la revista de Eterna Rosana me encantó el trabajo lo mismo Gaby te quiero contar lo mismo para el final en el contorno con el verde manzana y el amarillo limón y usando tornasol y hacemos el fondo y las combinaciones que quieras hacer tal cual me encantó ya saben a ponerlo en práctica lo que nos enseña Rosana y las técnicas de la revista Blanco Magazine gracias Rosana gracias a vos nosotros más artes pinturas Eterna es una empresa dedicada a la fabricación de materiales para arte nueva imagen institucional más de 10 líneas de productos artísticos fabricación nacional y máxima calidad garantizada nos tenemos que ir pero antes les vamos a recordar que mañana comienza Expo Romántica 2013 llegan a encontrar demostraciones van a tener venta de insumos bueno cosas para llevarse a su casa para trabajar en el taller con los chicos va a estar fabulosa tienen tiempo hasta el 10 de agosto en Sarmiento 1867 así que no te la podes perder y les recordamos que el 8 de agosto comienza Art Sale que bueno y ahí vamos a estar junto al stand de artes esto es en el Centro Cultural Borges y la entrada es gratuita y el horario es de 12 a 21 horas así que los esperamos del 8 al 11 ahí está imperdible eso muchos días para recorrer muchas cosas para hacer agenda eh anoten a poner el limán en la heladera no te la pierdas ese día no hay chicos no hay marido no hay nada listo muy bien nos estamos yendo nos estamos yendo te invito un café dale masitas de olfrens como siempre como siempre y nosotros nos vemos el martes i got rhythm i got music i got rhythm i got music i got rhythm i got rhythm i got music i got my gala when it's for than more i got music i got music i got music Gracias.